Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy tengo aquí conmigo presente en el estudio al chef David Quevedo, a quien doy la bienvenida. Él acaba de recibir un importante premio en la ciudad de Valladolid de España al ganar un concurso de Mundial de Tapas. ¿Cómo está, chef? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Oiga, platicanos un poquito sobre este platillo. Primero que nada, cuéntanos un poquito de su experiencia y me gustaría que nos comente un poco de dónde es originario usted, en dónde está trabajando, dónde podemos probar sus platillos. Pues bueno, como tal soy originario de San Luis de la Paz, soy chef ejecutivo de Viñedo San Miguel, en San Miguel de Allende, en el restaurante Trasiego. Pues bueno, tuve la oportunidad de ir a presentar la cocina de Guanajuato, esa cocina tradicional de Guanajuato y presentamos lo que fue la cocina Otomí y la cocina Chichimeca. Cuéntanos un poquito, a lo mejor para nosotros no es muy común escuchar el término tapa. ¿Qué es una tapa? ¿De dónde se come este platillo? ¿Y por qué tuvieron que ir, por ejemplo, a Valladolid a presentarlo? Pues bueno, como tal, una tapa, pues eso es, pues alimentos muy, muy pequeños, donde se degusta de uno a dos bocados. Y pues en Valladolid se hace el campeonato mundial de tapas, donde presentamos nosotros nuestro platillo. ¿Cómo fue esta convocatoria? Y bueno, platíquenos un poco como de la inspiración y cuál fue el platillo que presentó usted, pues sí, representando a Guanajuato. Pues bueno, la convocatoria, pues son 32 países los que participan de los cinco continentes, se seleccionan a 15 y de esos 15 son los que vamos a competir a Valladolid, España. Y como tal, pues digo, la inspiración es de la cocina tradicional de Guanajuato, de esa cocina que hay aquí en Guanajuato y los asentamientos que tenemos de la cocina Otomí y la cocina Chichimeca. Hicimos una, pues un ensamble de esas dos cocinas para poderlas llevar y exponer al mundo, llevar a dar a conocer nuestra cocina de Guanajuato. Y pues a, pues a, pues a presumirla a final de cuentas de que Guanajuato pues tiene cocina, que Guanajuato tiene una cocina tradicional muy importante y pues, le digo, pues ahorita, pues obtuvimos el primer lugar en este certamen y pues, digo, dándola a conocer nuestra cocina tradicional. ¿Cuál fue el platillo? ¿Qué elementos se utilizaron para poder conformarlo, la inspiración? Y, pues, elementos desde los que uno se puede comer hasta a lo mejor algunos elementos representativos que también se llevaron, ¿no? Pues bueno, como tal, pues el platillo, pues constó de un chile pasilla, relleno de conejo, este, envuelto en una tortilla ceremonial. Como tal, eh, como tal, eh, quisimos hacer una representación de lo que es Guanajuato, de lo que es la cocina, llevamos lo que, lo montamos en una galereña, una galereña de papel, este, haciendo, pues, esa, eh, pues esa tradición que había de, 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 de las, de las cocineras tradicionales de ofrecer un alimento en esa época a su familia. Eh, entonces hicimos esa referencia de que, pues, eh, estamos nos ofreciendo un, un taco, un taco, este, en esta ocasión, pues al juez, eh, presentamos, llevamos también lo que fueron los molcajetes de, 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 de Comunfor, llevamos un molcajetito de Comunfor, y, pues, era hacer ese conjunto de, 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 de ese platillo que queríamos, este, dar a conocer, a, pues, a los jueces, dar a conocer a Guanajuato, a la cocina de Guanajuato, los artesanos de Guanajuato, y, pues, hacer ese, ese conjunto de, 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 de la cocina y el artesano. Al final, eh, con, con qué participantes de que otros países estuvo, pues, cerrada la competencia o entre qué países se determinó quién fue el ganador y, bueno, qué factores se tomaron en cuenta o tomaron en cuenta los jueces para poder decidirse por este platillo guanajuatense. Pues, bueno, como tal, eh, pues, digo, pues, los jueces tienen ciertos reglamentos de, 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 eh, para calificar. Entonces, pues, calificaron lo que es la presentación, calificaron lo que es, este, eh, eh, el sabor, la, eh, la, eh, al final de cuentas, la, este, pues, digo, varios puntos que ellos, este, presentan. Eh, y, pues, teníamos a España. España era un, 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 eh, pues, un país muy fuerte que, pues, al final de cuentas, ahí es su, 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 su origen, es su, pues, son sus tapas. Entonces, ellos, pues, sí, este, defienden mucho, eh, su, pues, su concurso. Eh, nosotros, pues, les digo, pues, sabíamos que España, eh, era muy fuerte para, 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 para el concurso. Lo estuvimos evaluando desde antes y cuando llegamos allá a España, pues, seguimos haciendo la evaluación de, 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 de España. España, como tal, pues, llevó a una etapa muy, muy novedosa, este, eh, pero, pues, sabíamos que teníamos, teníamos cosas muy diferentes y que iba a ser muy diferente y que, pues, íbamos a presentar nosotros algo, pues, muy fuera de lo normal. Presentar una Catrina, presentar, al final de cuentas, lo que tratamos de hacer con la Catrina y el taco es hacer un juego de colores. Una, hacer, ver que la Catrina tenía, traía muchos colores, pero también ver que había un, un bocadillo que también tenía los mismos colores de la Catrina, eh, ver que, que, que el juez iba a encontrar un chile y que, pues, no es fácil presentar un chile porque el, el europeo, pues, no come nada de picante y, pues, al ver un chile enfrente, pues, era como, pues, pues, sentir algún cierto temor, algún cierto, entonces, era jugar con esa parte del juez. Nosotros, como tal, le hicimos un tratamiento al, al chile para, para que el juez lo pudiera degustar y que, pues, no tuviéramos, pues, esa complicación de que le picara, le hicimos un tratamiento. Entonces, pues, jugamos con esa parte, jugamos con los sabores auténticos porque era tal cual el chile pasilla, probar, probarlo. Este, el relleno, pues, era un conejo que confitamos con vegetales, llevaba lo que era aguacate. El aguacate, pues, digo, como tal, pues, es muy representativo de la cocina en el mundo. Entonces, era, era buscar esos ingredientes auténticos de, de la cocina tradicional, del chile, el maíz, el aguacate. Pues, hacer todo ese conjunto junto con la catrina, junto con el molcajete. Era, pues, digo, presentar un platillo, este, pues, auténtico de, de la cocina tradicional. Chef, ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos degustar esta tapa con la que, con la que ganó, se puede en algún restaurante, lo van a estar presentando ustedes o fue nada más única ocasión. No, sí, lo tenemos en, en el restaurante en Trasiego, en Villanza Miguel. Ahí lo tenemos y, pues, igualmente, este, pues, invitarlos a que lo vayan a probarlo y, pues, que nos den su opinión. Muy bien, Chef, pues, felicidades y le agradecemos mucho por concedernos esta entrevista aquí en Zona Franca. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias también a ustedes por acompañarnos. Yo les recomiendo que estén pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina